¿Qué es el conflicto del Código de Cuentos? Y el sindicato que es el intermediario, como quien dice, para poder generar estos recursos para que los trabajadores puedan seguir manteniendo los beneficios que el sindicato brinda desde nuestro lugar. Así que espero que estas soluciones lo más antes posible para poder llegar, seguir trabajando normalmente como veníamos haciéndolo hasta ahora. Esto llegó a que haya determinado por ahí el intendente, haciendo el corte de no otorgar más el Código de Cuentos, pero bueno, si esto no se arregla seguramente iremos a la justicia. Pero es lo que estamos tratando de evitar para que lleguemos a una conclusión, es decir, que lo solucionemos lo más antes posible y de la mejor manera sin tener que ir a la justicia.